... Estamos listos para seguir, como les adelantaba. Estamos ya en la última etapa de esta jornada. Vamos a disfrutar de esta conferencia a cargo de Cristina Strinker, que se denomina una mirada internacional sobre educación y atención a la primera infancia de calidad, características esenciales de los sistemas educativos y el caso de Italia. Cristina va a estar acompañada por María Eugenia Banisa. María Eugenia es psicóloga, colega y compañera de la facultad. Es magíster en psicología de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se especializa en salud emocional, se desempeña como investigadora y formadora en esta área, principalmente con educadores, tanto del sistema educativo formal como no formal. Desde el 2014 trabaja como investigadora en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y en él desarrolla específicamente una línea dentro de lo que tiene que ver con la evaluación de habilidades socioemocionales. Muchas gracias a Ana. Bueno, buenas noches. A mí simplemente me va a tocar comentar la presentación que va a hacer Cristina. Quedamos como un poco acaloradas después de tanta pasión, ¿no? Es como, bueno, y ahora vamos a hablar de evaluación educativa, tengan un poco de posibilidad. Pero voy a empezar a contarme, bueno, primero voy a empezar agradeciendo la invitación a Darío y a Gabriela, que no los veo, pero les he tenido que volver a casa y a estar, así está buenísimo. Entonces ahora yo voy a presentar a Cristina, ella va a hacer su presentación y después la idea es poder hacer algunos comentarios para abrir un poco el debate. No sé cómo vamos a estar de tiempo, pero después nos dicen porque creo que es un poquito atrasado. Empezamos el horario de la mesa. Les cuento de Cristina Stringer, ella es doctora en Innovación y Evaluación de Sistemas Educativos de la Universidad de Roma 3. Es presidenta del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de Datos de la red ESEC de la OCDE y miembro del Grupo Asesor Informal de Estudio OCDE sobre Competencias Socioemocionales. Es experta invitada de la Comisión Europea para el Desarrollo de Indicadores del Marco Europeo de la Calidad para ESEC y para la revisión del Marco de Competencias Clavera de la Unión Europea. Es investigadora en Ivalsi sobre Indicadores de Calidad para Educación Preescolar Italiana y experta del Sistema 06 de Roma Capitale, miembro del Grupo Asesor del Proyecto IEA-ESEX. Es experta invitada para apoyar a la reforma de educación parvularia en Chile. Es experta invitada al Taller Internacional Misión Calidad para la Equidad, PNUDE, en Colombia. Coordinadora del Proyecto Imbalse Aprender a Aprender en Italia, Europa y en América Latina. Cuenta con varias publicaciones sobre estos temas. Así que, los dejo con. Me da muchísimo gusto estar aquí en Uruguay para la segunda vez en dos años. Porque el año pasado fui aquí, en Montevideo, con ustedes, hablando de ustedes con el desafío de invertir en la infancia. Bueno, creo que es muy tarde, entonces trato hablar un poco despacito porque español no es mi idioma, pero trato en esta ponencia de brindarle una mirada un poco internacional sobre lo que se hace en el mundo, en los varios sistemas educativos, en términos de calidad para los niños. Y voy también a hablar del caso de Italia. El sumario de esta ponencia se concentra en cinco puntos esenciales, bueno, cuatro plus la síntesis. Le pregunto a todos, como primero paso de esta ponencia, que se pregunten en sí mismos, como lo hago con los estudiantes del curso que cursé en estos días, que se pregunten qué es calidad para sí mismos. Cada uno de nosotros tiene su propia idea de qué es calidad. Entonces esto interpela a todos nosotros, ¿no?, con nuestras ideas. Y por favor lo hagan ahora en este momento, ¿no? Y así creo que es mucho más fácil seguir con la presentación. Bueno, después voy a proporcionarle algunos datos sobre los sistemas educativos para la infancia que en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en el Mundo Económico, bueno, no solo económico, se individua como ECEC, Early Childhood Education and Care. Porque cuando ves esta sigla, como se dice, este acrónimo, se habla de infancia en todo el mundo. Vamos a ver algunas características de la OCDE, que traigo desde una publicación muy reciente que es el fruto de nuestro trabajo en este grupo de datos sobre los sistemas de infancia. Después una mirada sobre nuestro sistema Italia, que en el mundo más o menos es visto como un sistema muy bueno, de calidad muy bueno, un sistema de infancia que tiene raíces muy profundas en las pedagogías que todo el mundo conoce. En la lámina inicial puse la cara de nuestros padres, ¿no? La mamá y el papá de nuestro sistema son María Montessori y Loris Maraguzzi, para muchísima gente que lo conoce. Pero también nosotros nos planteamos el tema de la calidad. Y en nuestro instituto, en estos años, hemos trabajado mucho para intentar la autoevaluación de los establecimientos escolares que nosotros llamamos Escuela para la Infancia. Bueno, empezamos con qué es la calidad para ustedes. La calidad es un concepto muy, muy diferente para cada uno de los, no solo de las personas que están aquí hoy, sino también para Indicación Internacional y Pericurrículo, es nuestro currículo nacional. ¿De qué año es? 2012. Y estamos presentemente en una revisión, pero muy light, muy ligera, ¿no? De revisión. Este, nuestro currículo plantea el tema de la calidad, pero hay los periodistas que piensan otra cosa de la calidad del sistema de infancia. Hay los padres aquí, hay otros políticos y otros stakeholders del sistema, hay la academia a la derecha. Entonces, hay la necesidad de negociación sobre este tema, de qué es calidad para cada uno de estos actores del sistema. Bueno, ¿entramos en el vivo de la situación? ¿Qué es calidad? Bueno, calidad puede verse también desde las gafas de lo que se evalúa como elementos de calidad en los sistemas educativos de infancia. En la OCDE hemos hecho esta grande, bueno, es un volumen de 2015, donde hemos visto que a través de una investigación de los sistemas educativos que participan en la OCDE, que los sistemas de infancia, más o menos todos, todos plantean estos aspectos de la calidad. La calidad de las estructuras, la calidad del servicio, que es, ¿qué nivel de calidad tienen los servicios para la infancia? Las escuelas, donde están escuelas o establecimientos que acogen a los niños. La calidad del proceso, de los procesos educativos, especialmente en términos de relaciones que se establecen entre los docentes y los niños especialmente, pero también en tres paros. Y la calidad de los docentes, bueno, no la docencia más que los docentes. Yo subrayo esta diferencia porque no es una cuestión de evaluar la persona, sino su profesionalidad. Y se evalúan también, un poco menos en los sistemas educativos, pero lo hacen, también los resultados de aprendizaje y de desarrollo y de bienestar de los niños. Entonces, algunos elementos ya aquí de qué es calidad. Caridad es un montón de cosas diferentes. Yo quería poner la atención también sobre esta diferencia. Una cosa es estándares, minimum quality standards, y otra cosa son los criterios de calidad. Según la OCDE, el volumen sobre el monitoreo de los sistemas de infancia en el mundo, normas o referencias mínimas de calidad para los aspectos estructurales de la educación inicial son los estándares. Por ejemplo, normalmente son estándares de tipo cuantitativo que se pueden medir bastante fácilmente. No es tan fácil como me parece, pero son aspectos que se pueden medir. Como por ejemplo, la relación personal en niños, los espacios, el tamaño del grupo de niños, menos en referencia a cuantos docentes hay, que los cuidan, y la calificación del personal docente. Estos son minimum quality standards. Normalmente, estos son aspectos que se norman en las leyes. Otra cosa son los criterios de calidad. Por ejemplo, en nuestro informe, en nuestra pauta de autoavaliación de los establecimientos escolares para la infancia en Italia, estas son descripciones que le brindan la idea de qué queremos decir cuando hablamos de calidad. Y trato de explicar un poco más con algunos ejemplos de rúbricas de evaluación posteriormente. Vamos a ver el segundo punto, los sistemas educativos para la infancia en el mundo, a través de algunos datos esencialísimos. Hay muchísimos otros en este informe del 2017, que si quieren se puede descargar del sitio de la OCDE. Pero, antes que todo, vamos a ver cuáles son las principales actividades internacionales que se están llevando adelante en las principales organizaciones internacionales. Tenemos un primer marco esencialísimo, se lo subrayo, que es esto, que es algo que nos compartimos con Mercedes, de las Naciones Unidas y que se refiere a los objetivos para el desarrollo sustentable. Estos son objetivos que más de 100 países en el mundo han firmado en 2015. Esto es muy importante porque tiene raíces en lo que decía antes Mercedes, tiene raíces en la declaración para los humanos y para los derechos de los niños. Y la segunda organización muy importante es la OCDE, esta red para la infancia, donde yo contribuyo por parte de la investigación. Hay la Comisión Europea, con un marco teórico para la calidad de los sistemas europeos de infancia, que acabamos de hacer en 2014. Hay otras organizaciones internacionales o universidades muy importantes que se ocupan de investigación, como la IEA, Harvard Center for the Digital Pink Child y el proyecto Europeo Care. Solo para subrayarle que muchísimas cosas que estamos planteando en la red de la OCDE están conectadas a este marco. El marco del desarrollo sustentable tiene 17 objetivos y el número 4 es precisamente sobre la educación. Y el objetivo 4.2, el indicador, como lo llamo, 4.2, es que de todos los países firmatarios, hasta el 2030, tienen que asegurar que todos los niños y las niñas tengan acceso a educación inicial y atención de calidad para que sean listos, de sobrello esto, listos para la escuela. Muchísimas cosas que se hacen en términos de evaluación empiezan desde aquí, en el mundo. Bueno, ¿qué hace Europa? Europa, bueno, nosotros somos afortunados, se puede decir. Tenemos un... Es una parte del mundo que tiene en muchísima consideración la infancia. Y estamos orgullosos nosotros, europeos, me refiero también a la compañera de España, Ana, que hay mucha atención sobre este tema en Europa. En noviembre del 2017, el Parlamento Europeo y el Consejo y la Comisión, todos los tres, adoptaron el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 20 principios y el principio 11 pertenece específicamente a la infancia. Sobre la importancia de servicios de calidad y baratos. ¿Y baratos? Calidad y barato no es una contradicción necesariamente. Sí, 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 es contradictorio. Bueno, no, si hay presupuestos. Como decíamos antes... Entonces, no es barato. No, como decíamos antes, me pienso que el doctor Jorge decía que sobrelleva la necesidad de presupuestos. Presupuestos estadounidenses y fuerzas de este tipo. Bueno, en este marco europeo acabamos de aconsejar al Consejo Europeo a través de la Comisión con una propuesta para los indicadores de calidad. y estos son indicadores que puedan ser adoptados para cada uno de los países europeos, pero también que se puedan utilizar para evaluar un sistema de sistemas, como es lo europeo. Entonces, hablamos de macro, ¿no? Nosotros, europeos, somos 350 millones de habitantes. Entonces, es un macrosistema, un sistema de sistemas. Y vamos a ver qué es importante en este marco para nosotros los europeos. En el centro se ve la calidad que tiene que ser una calidad basada en elevadas expectativas para los niños, para todos los actores involucrados en el sistema. Y la calidad europea es muy parecida para mí con lo que decía antes Mercedes, ¿no? Hay algo parecido aquí, ¿no? Compartimos la necesidad de ocuparnos de calidad de acceso, de oportunidad de acceso. Compartimos la necesidad de recursos, de recursos de gobierno, de gubernamentivos. Compartimos la necesidad de cuidar a los recursos humanos que tienen un impacto directo sobre la calidad que se expresa en los establecimientos escolares. Porque los docentes que están allí tienen un contacto directo con los niños. Entonces, es importante, ¿no? Lo que hacéis aquí, en esta universidad, para formar profesionales. Compartimos también la necesidad de buenos currículos. Y, afortunadamente, nuestro currículo italiano es bastante bueno. Es orgullosa de decirle que tiene buenas raíces en nuestra mejor pedagogía. Y tenemos, creo, compartimos también la necesidad de evaluación y monitoreo. En el entorno, pero no es algo de menor importancia, sino es la base. Tenemos en el cuadro superior izquierdo la imagen y la voz del niño. La partnership entre los actores involucrados en el sistema. Un sistema que tiene que ser competente. En el sentido, no de competición, no lo entiendo en este sentido, los frayos siempre. Sino de habilidades, de saberes, de saber hacer con los niños. Y calidad de los procesos. Vamos a ver, bueno, sobre este marco se desarrollaron los indicadores 2018. ¿Qué hace mi país en todo este panorama? Bueno, mi país se pregunta siempre, bueno, nosotros con el Instituto Nacional nos preguntamos qué es calidad. La primera pregunta que le dice a usted, ¿qué es calidad? Nosotros la hacemos a nosotros casi cotidianamente. Y la calidad probablemente es un poco distinta cuando se habla de sistema y cuando se habla de símbolos ecuelas para la infancia. Tal vez hay algunos puntos comunes, pero también algunos puntos que necesitan ser profundizados cuando se habla de calidad en las situaciones educativas. Entonces, la primera cosa que hizo Italia fue la reforma del sistema, bueno, es una reforma del sistema educativo dentro la cual hay la reforma del sistema de infancia, que hasta ahora ha sido dividido, split system, técnicamente dividido en dos ministerios. Y ahora tratamos de integrar los dos sistemas en un único ministerio, que es el Ministerio de Educación. Estas son experiencias que, es una tendencia que hay en el mundo. Esta integración 06, 08, dependiendo del país, es una tendencia que hemos visto en nuestro informe de la UTE. Tratamos de hacerlo desde el 2015. Esta operación no es fácil para nada, ¿no? Podéis imaginar dos presupuestos que tienen que integrarse de alguna manera en un único ministerio. Bueno, hay una gestión de poder aquí, ¿no? También. Pero, una cosa es la reforma del sistema, otra cosa es lo que ocurre a nivel de escuelas para la infancia en Italia. Y aquí, nosotros, como INVARUS y mi institución, está tratando, desarrollando un sistema de autovaluación de las escuelas. Desde el 2015, el 10 en curso. ¡Ops! Oh, bueno, sí. Si, caridad de la infancia es igual a nivel sistémico y de escuela, ya la respuesta es no, ¿no? No es exactamente lo mismo. Bueno, ¿por qué invertir en la infancia? Todos lo saben, entonces, no, no insisto sobre datos que ya la... Cristina, sí, mi homóloga, sí. Ha difundido. Esto, pero, me parece que es muy interesante para su país con la desigualdad. Invertir en la infancia significa, especialmente en los primeros años de edades, que cada un dólar invertido se pueda estimar un retorno de inversión siete veces mayor. Bueno, pero pienso que lo saben. Si no lo saben, lo decimos. Especialmente esto es muy, muy alto para los niños desavantajados. Y esto es muy interesante, ¿no? Si el gobierno invierte, invierte especialmente para los desavantajados. Bueno, esto no se comprende, entonces vamos muy rápido con los currículos. Los currículos en el mundo se dividen más o menos en tres grandes trozos de la torta, ¿cómo se dice? Del pae, ¿no? Hay más o menos un 22, 23 por ciento de países que no alinean el currículo preescolar, infancia, con el de la primaria. Hay un 25 por ciento, más o menos, que son los verdes, de países que no integran y Italia es uno de estos. Integrar significa un currículo para todo el ciclo. En Italia esto se entiende currículo desde 3 hasta 14 años. Infancia primaria y secundaria y de primer trato en Italia. Fue de 3 a 12. Sí. Bienísimo, entonces está integrado. Y más o menos un poco más del 50 por ciento que son alineados. ¿Qué significa alineado? Entre el último año de preescolar y primaria hay algo que se sobrapone, ¿no? Bueno, es importante subrayarle también que plantean los currículos. Los currículos internacionales como content areas, áreas de contenido, más o menos los campos de experiencias que hay aquí también en Uruguay. Y pueden ser la pre-letura, pre-escritura, pre-matemática, educación física, educación a las artes, música, ciencia y competencias, habilidades prosociales. Estas son las barras muy altas que casi todos los peres plantean en su currículo. Y hay algunos países que añaden otras áreas, aún la tecnología. Bueno, ¿por qué monitorear la calidad de los servicios para la infancia? ¿Hay alguien que quiere decirme por qué? ¿Por qué es importante monitorear los servicios? Bueno, los países que respondieron a este estudio de la OCDE, dicen que lo hacen para mejorar la calidad de los servicios. Oh, esta es una buena noticia. Casi todos quieren mejorar. Y no sancionar. No decir tú es malo y entonces cierras. Sino tratar, mejorar. naturalmente también para informar las políticas, el público en general, naturalmente para darle cuenta de lo que se hace con los gastos públicos, bueno, con las inversiones, más que gastos para mí, en este sentido. y por un montón de otras razones. Pero, cuando se monitorea la calidad del servicio a través de las autoevaluaciones, lo se hace de una manera no estructurada en muchísimos casos, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué se monitorea el desarrollo de los niños. Aquí está una paréntesis muy, muy delicada, digamos, ¿no? Porque en algunos países se dice, oh, no, no, no. Monitorear el desarrollo no es nuestra responsabilidad. Pero, ¿por qué se lo hacen? ¿Dónde lo hacen? Para identificar especialmente las necesidades de los niños. Si esta es la finalidad, me encuentro de acuerdo. Si es para otro motivo, y el uso de los datos aquí puede ser muy peligroso. Entonces, cuidado. No digo no, totalmente no, pero, ¿no? Con extreme care, handle with care, dicen, ¿no? En inglés. ¿Cuáles son las áreas que se monitorean cuando se habla de calidad de los procesos dentro de las escuelas? Son la implementación del currículo y las relaciones entre staff y niños y la calidad de la enseñanza. Más o menos estos son los primeros tres. Vamos a ver el sistema Italia. ¿Cuánto tiempo me deja? ¿Cuánto tiempo me deja? ¿Cuánto tiempo me deja? Perfecto. ¿Cuánto tiempo me deja? ¿El sistema Italia? No se ve muy bien. Pero la estructura actual es una estructura dividida con una complicación. Es muy complejo nuestro sistema ahora. Es muy complejo el gobierno. Entonces, me da lástima que la Cristina se dio, pero cuando intentamos hacer una nueva ley, atención a este particular, que no es un particular, de cómo se gobierna el sistema. Ahora tratamos, como le decía antes, integrarlo, todo el sistema, de cuidado y educación, cero, cinco años, como lo decimos, cumplidos, hasta lo que es lo que los niños van a primer grado de primaria, bajo el Ministerio de la Educación, con articulación local. Ah, una cosa muy importante. No es necesario que el acceso sea obligatorio, pero sí gratuito. Si queremos un acceso masivo a la población especialmente más destampajada, esto es una cuestión ya clave, ¿no? En Italia no es obligatorio. Una pregunta. ¿Qué significa que hay un gobierno central del sistema? Porque en Italia siempre, digamos, las escuelas de infancia dependían de los municipios. No, 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 ahora vamos a ver. Ahora, sí, sí. Es muy complejo el sistema. Entonces, trato de explicarlo un poco mejor aquí. Esto es nuestro sistema. Diferentes tipos de escuelas responden a diferentes niveles de gobierno. Esta es la respuesta. Hay escuelas estatales del Estado. Hay escuelas públicas y privadas. La cosa en italiano no le interesa. Bueno, la paridad significa que las privadas tienen que tener regulaciones, bueno, niveles de calidad que son parecidos a los del Estado. Y el Estado es el estándar. No es lo contrario como en algunos sistemas, sino que los privados son el estándar de calidad. En Italia el Estado fija el nivel de lo que se debe acontecer también en las escuelas privadas. Hay servicios diferentes al interior de una escuela para la infancia en Italia. Servicios para niños de 3 a 6 años y servicios que le llamamos sesiones primaveras, que son para los niños desde 2 a 3 años. Y esto es una novedad. Es una suelta de puente entre... No, el nido no está aquí. Está solo el preescolar. El nido es en el otro sistema que es bajo el Ministerio del Welfare y Políticas Sociales. Ah, ¿sí? El nido de 0 a 3 en Italia depende. Bueno, ahora no todavía, porque estamos transicionando al sistema integrado, ¿no? Pero esta es una universidad histórica muy fuerte y, como decía antes, Víctor también nace de la necesidad de cuidado porque las madres tienen que trabajar el sistema 0-3. Y no tiene un currículo nacional. No tenemos. Hasta ahora. Ahora vamos a desarrollarlo, ¿no? Bueno, lo que me parece subrayarle de todas estas cifras es el número de niños que son acogidos solo para el sistema 3-6, esto es. Un millón y seisciento mil y pico niños acogidos en las escuelas para la infancia en Italia. Entonces es un sistema muy grande, ¿no? 95% de exceso con acceso gratuito, pero bajando. Y esto es un problema que estamos viendo en los últimos años. Tratamos de comprender por qué. Especialmente hay un gobierno multidivel, Estado para las escuelas estadales y para todos, de verdad para todos. Pero hay escuelas bajo las regiones y bajo las provincias y municipales. Entonces es un gobierno muy, muy complejo. Y manejarlo todo es un lío, ¿no? Y hay ocho mil municipios en Italia, cada uno con su propio currículo. Entonces es muy complejo. Bueno, esto le dije antes. Vamos a ver el monitoreo y la evaluación. En Italia tenemos una escuela para la infancia de calidad. Honestamente, yo tengo que decirle, no tenemos datos. Parece que sí, porque tenemos estos padres históricos, Montessori, Maraguzzi y otros, que son muy fuertes pedagógicamente hablando. Pero, ¿quién y cómo determinan la calidad? Grande punto interrogativo. ¿Cuántos niños especialmente han acceso a una educación preescolar de buena calidad? Prescolar para mí es todo 3-6, el tramo completo. No como un año preescolar en el sentido de preparación a la escuela. Esto, ¿cuántos niños han acceso a una educación preescolar de calidad? Es uno de los indicadores europeos que ahora estamos tratando de implementar. No datos. No hay datos. No hay estándares de servicio. No había monitoreo nacional hasta ahora. Las inspecciones ocurrían poco. El currículo, sí, bueno, define resultados, pero no hay un sistema de medición de estos resultados y qué impacto tiene el currículo sobre los resultados de los niños. Entonces, ¿quién sabe? ¿No? Si el nuestro es un sistema de calidad. Esto es el motivo para el cual tratamos de hablar de sistema de evaluación y monitoreo. El marco científico tiene las tres calidades importantes, ¿no? Tipos de calidad. Estructural, de procesos y de orientaciones. ¿Qué son las orientaciones? Son los valores que, y la creencia, se dice, de los docentes, del personal que está a contacto con los niños. ¿Y la formación de los docentes? Las orientaciones son los valores que informan la práctica. ¿Dónde se coloca Uruguay aquí? Esta es la pregunta para cada uno de vosotros. Bueno, nuestro marco teórico es insertado con nuestra historia, pero también con la investigación más avanzada en el mundo. Y, bueno, desfortunadamente no tenemos tiempo. Entonces, voy simplemente a decirle que tenemos en gran consideración lo que nos han enseñado nuestros padres. Montessori y Malaguzzi. Esto es el marco teórico de la evaluación para las escuelas para la infancia en Italia. Al centro del sistema hay los resultados para los niños, no de los niños. Les subrayo esto. Para los niños no significa que los niños son ratitos que tenemos que medir, ¿no? Pero necesitamos saber si sucede algo cuando los niños atienden a la escuela. Porque si la escuela no tendría resultados, como es, gratuita pero no obligatoria, puede ser que alguien, como un profesor que yo he ido conmigo a orejas, diga, bueno, esto no apuesta resultados para los niños, entonces, ¿para qué tener un sistema que cuesta al Estado muchísimo, no? Cerramos las escuelas públicas. Cerramos las escuelas estadales. Este es el riesgo, ¿no? En el triángulo al centro, en el triángulo blanco, hay la calidad que se exprime dentro de los establecimientos, en las escuelas, que es un mix entre calidad procesual, estructural y de los valores, orientaciones de los docentes. Entonces, afuera, en el círculo verde, todo lo que la escuela no puede, no puede tener un impacto, ¿no? Típicamente son variables fuera del alcance de la escuela, ¿ok? Son variables dadas. ¿La calidad del público nacional está afuera? Está afuera, sí, porque la escuela no tiene, no puede, bueno, a través de las consultaciones nacionales tal vez se puede influir, pero el influjo directo es el triángulo blanco. Todo lo que la escuela no tiene un impacto directo es afuera, inclusive el ambiente de aprendizaje en la familia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestra pauta de evaluación? Estamos presentemente presentándole a las escuelas y tenemos estas sesiones de la pauta de evaluación, que es una guía para las escuelas para auto-evaluarse, para evaluar su contexto, sus recursos, sus resultados y los procesos que ocurren en la escuela. Y todo eso tiene un último punto importante, que es la identificación de prioridades de mejora. La mejora es el último, pero el enfoque, ¿no?, de nuestra pauta. Y el objetivo del trabajo de evaluación. Del trabajo de evaluación, sí, claro. ¿Qué hay que mejorar? Bueno, este es un ejemplo de rúbrica con criterio. Hemos hablado antes de qué es un criterio. Para nosotros es una descripción allá arriba, criterio de calidad, la escuela en esta pauta tiene diez rúbricas que cubren todos los puntos precedentes y esta es relativa a la continuidad de caminos escolares. Entonces, ¿qué es calidad para la continuidad del percurso escolástico? Bueno, el criterio allá arriba dice que la escuela garantice la continuidad del percurso escolar y cuida la transición del niño. Y después vemos aquí qué significa en términos concretos. La escuela puede decir, yo me parece que estoy al nivel tres. Bueno, el nivel uno es muy crítico, el nivel siete excelente y la escuela tiene una descripción muy, muy detallada de lo que significa en concreto en la escuela. Cuando la escuela está en situación crítica, típicamente no cuida esta transición, ¿no? Cuando está en nivel excelente, bueno, hay actividades probablemente con la escuela primaria. Entonces, ejemplos muy concretos para la escuela, para evaluarse. La escuela para la infancia se evalúa por sí misma con estas diez rúbricas, pero también nosotros le proporcionamos algunos datos que vienen de los cuestionarios que son las herramientas, digamos. Esto es muy complejo, solo para decirle que esta es la primera vez que en Italia se hace una investigación nacional de esta amplitud. Y se le pide que es calidad a todos los actores involucrados, adultos, inclusive, pero también una parte chiquitita para los niños, que hacen los padres, con preguntas para los niños. Bueno, esta es la ruta. La autoevaluación nacional es un desafío muy, muy, muy grande que tiene que ver con años de estudio y con un proceso compartido entre actores del sistema que es muy pesado. Y que empezó desde el 2014 con el estudio de la literatura y con un estudio piloto y que probablemente acabamos cinco años más tarde. Presentemente estamos aquí con la muestra de experimentación nacional de 500 escuelas plus alrededor, bueno, en total alrededor de, bueno, más que los últimos datos de esta semana, más que mil ochocientos cinco pico escuelas tenemos, ¿no? Entonces es un desafío muy grande en términos de investigación también. Esto para decirle que hemos consultado también las escuelas, los expertos con este borrador de guía, las escuelas en 2016-2017, le pedimos su opinión sobre esta primera pauta, ¿no? Y tres mil setecientos setenta y ocho escuelas nos han contestado que está bastante bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo es en la práctica. En síntesis, lo que quería subrayarle son estos mensajes clave. Calidad es un concepto que requiere estudio, requiere preparación, involucramiento de numerosos actores del sistema, negociación de significado, que es calidad, ¿no? Salimos desde aquí con una definición de calidad para cada cabeza, ¿no? Entonces necesitamos negociar significado. Reflexión, retroalimentación incansable. Esta es la palabra clave. Nunca tenemos un buen sistema. Siempre tenemos que reflejar sobre la modalidad para alcanzar aún más la calidad. Sobre todo, se requiere una actitud humilde que se pregunte cómo se mejoran las prácticas. Entonces, a todos niveles, desde el gobierno hasta la micro relación en la clase. Y inclusive nosotros, que la evaluación la hacemos. Estamos haciendo un buen trabajo, vamos a ver. Exige también pensamiento crítico, porque no todo lo que viene al exterior es bueno, tenemos que adaptar críticamente. Es importante también que en Uruguay, presentemente, se pregunte qué es importante para su país, qué es importante para su escuela. Bueno, los modeles internacionales son buenísimos, ¿no? Pero hay que adaptarlos. A su contexto. Y nuestra pauta promueve calidad para los niños, considerando la complejidad del sistema, el currículo nacional y sobre todo con la colaboración de todas las escuelas involucradas. Yo pienso que si hacemos un trabajo todos juntos, llegamos a brindarles a los niños algo que sea significativo. Pero esto es el desafío también. Gracias. Le dejo la cita de Montessori porque es mi mamá. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Yo voy a ser muy breve porque la idea es abrir un espacio de preguntas y me imagino que es mucho más interesante escuchar a Cristina que escucharme a mí, que de última soy uruguaya y me pueden invitar otra vez. No, sale más barato. Pero sí quiero transmitirles algunas preguntas, sobre todo desde el lugar que ocupo, que es como miembro, como investigadora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay, donde nos estamos haciendo algunas de estas preguntas que Cristina traía hoy como datos o como avances que ya hay en otros países. Y entonces me voy a centrar en dos puntos, bien breve. Uno tiene que ver con la calidad. Nosotros en el INEA es una discusión el tema de hablar de calidad, no hablar de calidad, más bien que no hablamos mucho de calidad, porque es un término un poco complejo. Esto tiene que ver con qué. ¿Cómo definimos la calidad? ¿Quién define qué es la calidad? ¿Desde qué punto de vista epistemológico estamos pensando en la calidad? Porque en Uruguay tenemos un sistema educativo bastante complejo, donde hay una brecha a nivel socioeconómico muy grande. Tenemos, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas, como son las pruebas PISA, vemos que los jóvenes del sistema público pertenecientes a los quintiles socioeconómicos más altos puntúan igual que los jóvenes de los residuos privados y que los jóvenes de Finlandia, para darles un caso de que todos conocemos que es exitoso en su sistema educativo. Y después tenemos jóvenes que están en el sistema menos dos. O sea, en el nivel menos dos de lo que es una prueba de evaluación PISA. Entonces tenemos una brecha muy grande. Hay mucha diversidad en la evaluación. Como ejemplo, no es que sea la panacea PISA, pero es un dato objetivo que nos permite pensar qué pasa con la desigualdad a nivel del sistema educativo. Entonces la calidad tiene que ver con disminuir esas brechas de desigualdad que hay hoy. Tiene que ver con ampliar la cobertura de la educación. Tiene que ver con bajar la tasa de vinculación. No sé si todos saben, pero el 60% de los jóvenes no termina educación media primaria. Tenemos una cobertura del 100% y se pierden entre el primero del liceo y el tercero del liceo 60% de los jóvenes. Eso es un problema muy grave que tiene el sistema educativo. Entonces tiene que ver con contemplar los diferentes contextos, desde qué lugar. Acá pienso en un estudio que se hizo en el Paralinal, que lo hizo Juan Moriachini, que tiene que ver con estos objetivos de desarrollo sustentable que traía Cristina. Y tiene que ver con la tensión entre la calidad, la cobertura y la equidad en la educación. Es una tensión. Cuando ampliamos la cobertura, corremos el riesgo de bajar la calidad educativa, aunque no tengamos muy claro de qué estamos hablando. Y en este afán de contemplar los diferentes contextos, también, ¿qué pasa con esos diferentes contextos? Estamos generando centros educativos de segunda para estudiantes de segunda, centros educativos de primera. ¿Cómo se visualizan los estudiantes a sí mismos? Nosotros ahora, con Diego Carrillo Comparino, que está ahí sentado, estuvimos haciendo trabajo de campo para la validación de los instrumentos nuestros. Y yendo a diferentes centros educativos del país, por ejemplo, la UTU nos comentaba, ¿no? ¿Cómo los estudiantes se ven a sí mismos como estudiantes de segunda? Porque la UTU es una formación técnica, no es como lo mismo que terminar el liceo. Hay un tema ahí. Y esto todo tiene que ver con la discusión de la calidad. Cuando nosotros decimos, estamos hablando de calidad, estamos tomando en cuenta todo esto. Entonces, ¿qué es la calidad? También hay otra cuestión y que tiene que ver con la evaluación. Que en nuestro país recién, hace muy poco, se están discutiendo cuáles son los perfiles de egreso, los barcos curriculares. No hay perfiles de egreso claros para la educación inicial. Se están discutiendo recién los perfiles de egreso para la educación primaria y educación media. Se está llegando, se está avanzando. Y esto se ata con el otro tema que quería abordar, que es el tema de la evaluación. ¿Por qué evaluar la educación? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve formar parte de una evaluación estandarizada o que haya un Instituto Nacional de Evaluación que dé datos, entre comillas, por fuera del sistema educativo? Y esto tiene que ver con que el sistema educativo se tiene que plantear objetivos. No puede ser, no me sale ninguna expresión que no sea medio grosera, pero no puede ser como tierra de nadie. ¿No? Esto de, bueno, ¿qué pasa? No hay un objetivo claro. ¿Dónde queremos ir? Y entonces, al plantearse estos objetivos, estos marcos curriculares, estos perfiles de egreso, ahí la evaluación tiene para aportar, en tanto se evalúe el sistema educativo, se evalúe cuánto el sistema educativo está avanzando en relación a sus propios objetivos. Y en eso puede aportar. Y puede aportar a tener este sistema tan complejo donde hay un quiebre entre educación inicial, primaria, y más que un quiebre, diría un océano, no sé, un terremoto entre educación primaria y mediano. Entonces, también en ese sentido pensar la evaluación con esto que traía Cristina, ¿no? Siempre desde un marco, desde donde nos estamos parados, desde los objetivos de desarrollo sostenible, desde los marcos curriculares, qué faro se está poniendo la educación, cómo va hacia ese lugar. Y otro, todo esto más a modo de pregunta que a modo de respuesta, y como un poco pensando en lo que fue la presentación de Cristina, también es cómo estas particularidades de los abordajes que puedan haber como más a nivel local, o a nivel más individual de centros educativos, cómo esos abordajes pueden ser herramientas también contra la desigualdad. Ella no pudo profundizar mucho, pero en esto de los abordajes pedagógicos, como el tipo Montessori, bueno, pensarlo desde ese lugar, ¿cuánto tiene para aportar? Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio en el INED donde evaluamos las habilidades no cognitivas de los adolescentes a partir de las pruebas PIS y lo que vimos fue que no importa el contexto socioeconómico en cual venga el adolescente, una habilidad como la autorregulación o la capacidad de manejar la ansiedad o la capacidad de regular las emociones, es una herramienta en contra de que la desigualdad en tanto aporta a lo que son después los resultados de desempeño. O sea, si nosotros logramos promover habilidades de ese tipo, podemos ayudar a disminuir un poco o en algún punto la desigualdad, que no quita que haya mucho para hacer en los otros ámbitos, como tiene que ver, o como se explica generalmente, que es por el contexto socioeconómico, pero para no caer en ese determinismo e intentar entender el sistema educativo desde su lugar de complejidad. Y por último en esto, ¿no?, que quería destacar que hoy se nombró y que creo que tiene que ver con lo que Cristina trajo, en esto de entender la educación desde una perspectiva de derecho y, como dijo Mercedes, que me gustó mucho, como una herramienta para el desarrollo integral del ser humano, una herramienta para el desarrollo de ciudadanos críticos, y en ese sentido creo que es necesario hacerse todas estas preguntas más a nivel del sistema, más a nivel de política en general, datos basados en la evidencia que se reporten en el Parlamento, se reporten en diferentes niveles en la toma de decisiones para que eso después vaya cambiando en las políticas públicas. Es un ideal, pero creo que es algo que, por lo menos nosotros desde el trabajo que estamos haciendo del Instituto, creo que queremos aportar y caminar en ese sentido. Bueno, por ahí van mis comentarios y creo que abrimos ahora una ronda de preguntas. Adiós.